Es la cuarta vez que ingresan a esta antigua galería de la avenida Sáenz Peña en el Callao y bajo la misma modalidad, rompiendo las rejas oxidadas y debilitadas por el paso de los años. Para ingresar los asaltantes lo que hicieron fue palanquear esta reja, precisamente con este fierro que todavía está tirado en este lugar. Pusieron una madera en este punto y lograron abrir este espacio para ingresar, romper los vidrios internos y ya poder llegar a la parte de adentro de la galería. Se han llevado cosas pequeñas, ¿no? ¿Por qué no se han podido llevar más cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Sonó algo? Ah, es que acá tenemos una alarma, una alarma que es bien escandalosa, que suena toda la cuadra, suena, ¿no? Por suerte en esta oportunidad, los delincuentes no se llevaron grandes cosas. Sin embargo, el temor queda en este vendedor de equipos electrónicos, ya que en el pasado su puesto fue el blanco de los asaltantes. Anteriormente se llevaron mi cámara fotográfica, ¿no? Yo como tomo fotografías, también accesorios de computadora, que yo vendo repuestos, algunas cositas. Mi dinero será como unos 3.000 soles, 4.000 soles. Bueno, anteriormente acá todo se trabajaba abierto, ¿no? Todo era abierto, ¿no? Pero como se metieron ya una, dos, yo me he puesto este de aquí, ¿no? Yo le he puesto ya mi puerta de fierro. La cuadra 2 de la avenida Sáenz Peña, en el Callao, nos cuenta Jesús Castillo. Es peligrosa, pese a que debería ser una zona segura, por la presencia de una sede del Ministerio Público, del Banco de la Nación, de la Zunafil y otras entidades estatales. Sin embargo, está rodeado de zonas rojas. Para allá queda la Siberia. ¿Qué es la Siberia? La Siberia es una zona movida, todos los chalacos lo conocemos, ¿ves? Allá está la, está la Constitución, Mancocapa, es una zona movida también, ¿verdad? Para acá está Castilla, salieron los malditos de Castilla y salieron ahí, ¿verdad? Claro, y en general hay patrullaje constante por acá. La verdad que no, no hay patrullaje. Los vecinos de Sáenz Peña están cansados de la inseguridad. Mucha delincuencia todavía hay, en eso sí, sicariato, todo eso, cosas. ¿Se siente inseguro? Inseguro, por supuesto, inseguro. Yo quisiera hacerle a la policía. Que haya más control, por ejemplo, los robos que hay en motos, todas esas cosas. ¿Qué siente usted al salir a la calle? Bueno, obviamente que temor, al ver una zona insegura, obviamente que voy a sentir temor y eso, junto para mí y para mi familia. De acuerdo a datos de la policía, desde enero a agosto de este año, ha habido 11.634 denuncias por robos en el distrito del Callao.